¡Suscríbete! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Porque oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Vambulera! ¡Venga pa' allá! ¡Ahora el cambio de soy yo! Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye mira lo pagará Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero Que pa' la calle me voy En esta navidad Mamá, llévatela Música 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 Música